En lo que va del 2021 en Ciudad Juárez, se han registrado 101 incendios en viviendas, la mayoría provocados por el mal uso de calentones de gas y de leña, cortocircuitos y fugas de gas, que han dejado como saldo cuatro personas sin vida, de acuerdo con datos de Protección Civil del municipio. Efraín Matamoros Barraza, titular de la dependencia, informó que en los primeros dos meses de 2020 ocurrieron 140 siniestros en casa habitación, 39 más que este año. Agrego que el Departamento de Bomberos también ha atendido incendios en fincas abandonadas y negocios, algunos de ellos provocados. Para evitar incendios en los hogares, Matamoros emitió una serie de recomendaciones. Revisar fugas de gas con espuma de jabón en uniones de mangueras y tanque de gas. Usar las mangueras apropiadas para las instalaciones de combustible. Llamar al 911 en caso de no tener control de una fuga. No usar diablitos en instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar las conexiones, alejar los calentones de ropa, cortinas y muebles. El funcionario municipal agregó que es indispensable contar con planes de emergencia y que todos los miembros de la familia que habitan la casa los conozcan. Asimismo, contar con salidas de emergencia y rutas de evacuación.